¡Suscríbete al canal! Yo creo que todos somos un poco friki desde los 80, incluso algunos antes, pero bueno, yo personalmente en los 70 ya nos daban las notas en el cole, en el Virgen de Mirasierra, por ordenador y venían, recordáis, las tarjetas perforadas y con eso era con lo que nos daban la nota. Y decía, madre mía, esto que narices es. Pues éramos muy modernos. Unos ordenadores que había una habitación ahí gigantesca con un aire acondicionado brutal para que eso se mantuviese a 22 grados. Pero eso echaba un calor tremendo. Eso era muy grande a mí. A mí eso no me llamó la atención. Pero mi primer espectro sí. A partir de ahí ya la cosa cambió. Pero todo esto ha ido poco a poco evolucionando. Internet era guay, era genial. Hasta que descubrimos que no era tan guay, que no era tan genial, que había señores malos haciendo cosas raras con nuestros datos. Ostras. Y a todo esto nosotros apoyando y comprando tokens del Internet de las cosas. Es decir, para complicar más todo esto, vamos a darle otra vuelta. Señores, como teníamos poco, vamos a pagar nosotros nuestra propia esclavitud. Y digo esto porque, ¿qué va a pasar cuando todo esté tan interconectado? Bueno, ya está todo, para mí, a lo mejor me equivoco, hay modo de ver, súper interconectado. ¿Por qué? Porque es que, no sé si habéis visto en el CES de Las Vegas, la feria de innovación y tecnología de Las Vegas, que es la más grande de Estados Unidos, no ha sido la más grande del mundo, pero vamos, que si no lo es, poco le faltará. Báteres conectados a Internet, pañales conectados a Internet. Pero estamos locos. Se nos ha ido la pinza. Es decir, todo, todo, todo es el hogar conectado, mi nevera conectada, mi lavadora conectada, todo conectado. De tal forma que las grandes empresas sepan hasta cuándo cago, porque si tengo un váter conectado a Internet, no sé para qué coño, ¿vale? O sea, será para decirle a Alexa, ponme música en el ojete. Ostras, se nos está yendo la pinza, pero muy mucho, pero muy mucho. ¿Y eso qué va a producir? Pues yo os voy a decir lo que va a producir. Dentro de no demasiado tiempo, todos esos datos se van a ir vendiendo, porque se van a vender todos, nos digan lo que nos digan. Y vas a llegar a Sanitas y vas a decir, señor de Sanitas, es que quiero hacerme un seguro médico, porque me ha dicho que tiene usted ahí en un anuncio del Real Madrid, que son ustedes muy guays y que, bueno, pues con mi dinero van a pagar también esos controles de los jugadores y demás. Pues bueno, yo digo que quiero hacerme de Sanitas y te va a decir, sube aquí y pedalea. ¿Por qué? Porque sé que compras mierda, porque sé que comes mierda que llenas en tu nevera, que está conectada a Internet. Porque sé que compras una mierda de talla, de super talla, así que estás gordo como tú solo, ¿vale? Y que hace un año comprabas la L y ahora compras la XL, con lo cual, estás fofito, no te doy ese seguro. Y si quieres el seguro, a lo mejor, te va a costar el triple que a una persona normal. Incluso yo, que por ejemplo, lo tengo, pero prácticamente no lo uso, por no decir que no lo uso. Me hago una analítica anual y por eso puedes decir, bueno, no sé, la limpieza de boca, todas esas cosas que te suelen dar el seguro, ¿no? Pero realmente consulta poca leche. Adiós, gracias. ¿Para eso está? No, no, está para usarlo, no está para no usarlo. Entonces, luego, claro, va a estar los datos de Amazon que cuando le diga a los bancos, oye, pásame datos de este señor, ¿qué compra, qué no compra? Uy, este malgasta el dinero, a este no le voy a dar un crédito. Bueno, y llegará, llegará el día, si es que les interesa, que no lo sabemos todavía, porque también va a ser ahondar en sus propias cuentas, el día en que Hacienda entre y sea como Abón, Hacienda llama a tu puerta y te diga, señor, usted está conectado al internet de las cosas. Con estos tokens, que son suyos, que están a su nombre, pasaron de aquí, 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 aquí. Pero usted se ha comprado esto, 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 con estos otros tokens. Entonces, ¿cómo es posible? ¿De dónde los ha sacado usted? Págame usted los impuestos correspondientes. Pero ni siquiera va a necesitar decir, págame los impuestos correspondientes. Directamente los va a coger y tú no vas a comer y Hacienda va a cobrar. Le va a tocar un pie si te mueres de asco en la puta calle o no. Acordaros de lo que os digo. Por eso muchas veces siempre se oigo decir, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo soy más parte de decir, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo? Porque ellos son los que pueden cambiar todo esto y los que lo pueden mejorar. Son los ingenieros de este futuro inmediato. Y los que están ya ahí detrás, ¡ostras! Porque cuando la revolución industrial en su día, las máquinas de vapor, toda esa maquinaria venía a ayudar al hombre. Y ha venido a esclavizarlo. A quitarle puestos de trabajo. Y eso es lo que ha venido. Y la tecnología viene igual. Que sí, que muchos puestos de trabajo nos vamos a adaptar a ellos. De hecho, yo estoy ahora mismo en uno de ellos. Muchos de vosotros, muchos alumnos, por ejemplo, es a donde vais a ir. Estoy seguro. Porque valéis, coño. Monetiza tu vida. Ya, les hablaremos. Eso mola. Si alguno tiene un proyecto, si alguno quiere hacer algo, de verdad, decídmelo que yo os voy a ayudar. Si tenéis un canal, igual que habéis visto que tengo canales que yo promoción igual, aunque no los conozca, me da igual. Yo os ayudo. Pero, oye, si queréis que os ayude, si no, pues no. Pues vamos, que yo, mis puertas están abiertas. A cualquiera, yo no me como a nadie. Pero, bueno, pues esa es mi pregunta de hoy para todos vosotros. ¿Realmente es una revolución o es una herramienta que poco a poco nos están metiendo para controlarnos ya y meternos el enchufe de Matrix aquí a tope? Ya lo tenemos medio encajado aquí. El agujerito ya lo tenemos. Hay algunos que lo tienen ya por delante, por detrás y por las orejas. Pero, ¿qué va a pasar? Pegadle dos vueltas y vamos a ver el análisis del día. Comenzamos. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y os voy a decir un poquito... Yo no, lo voy a decir ella. El análisis del día. Vas a tomar por culo. Es eso, que parece que nos vamos a ir a tomar por culo. Muy mal, o sea, no ha habido volumen. Hemos bajado prácticamente comiéndonos el cuerpo entero de la semana pasada. Esto es semanal, ¿vale? Evidentemente, no ha habido mercado en Nueva York, etcétera, etcétera. ¿Todo esto afecta? Pues claro. Pero ha habido S&P 500, ha habido bolsa europeas. ¿Por más decir Luther King se para todo esto? No, ya os digo yo que no. Entonces, no tiene buena pinta. Sí, sí, tiene buena pinta. Que esta vela, pues después de haber estado aguantando el fin de semana ahí, perfectamente, tire para abajo. Ya dije que semanalmente era súper importante, o debía haber sido importante, pasar estos dos apoyos, estos dos cierres de aquí. No ha sido así. Tenemos esta semana para pasarlos. Nuevamente, una oportunidad. Y no hay más, ¿eh? Porque como Bitcoin se aburra, ya sabéis lo que va a hacer. Hace lo que ha hecho hoy. Se aburre, baja a buscar dinerito. Pero, como siga aburriéndose, mañana volverá a bajar a buscar dinerito. Y poca leche más. De momento, lo único positivo es que en el R6 sí que hemos pasado. O sí que todavía nos estamos manteniendo por encima de la línea de tendencia. Tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Tonteamos aquí, estamos por encima y justo estamos apoyados ahí. Eso podría dar lugar a un rebote si mañana a los mercados les da por decir alegría, alegría, que el cuerpo es mío. Y poca cosa más. No hay más. La mayor posibilidad es que después de haber intentado llegar aquí a la M20, pues vayamos otra vez a la zona de soporte. Volvamos a tocar los 40.500. Y de ahí podamos volver a rebotar, que es ni más ni menos que lo que pasó aquí. Veis que llegamos a la parte inferior. Volvimos a ir arriba. Volvimos a caer. Y a partir de ahí empezamos a rebotar. ¿Que ahí volveremos a rebotar? ¿Quién sabe? Ande, no lo sé. De momento, mientras no pasemos la zona de los 44.500, no vamos a ningún sitio y no vale nada, absolutamente para nada. Porque sí, que estamos en una zona consolidando más o menos horizontal, pero no vale nada, ¿vale? Básicamente. Fijaos que estamos justo... ¿Veis? La mecha. Había que cerrar la mecha. Pues estamos ahí, en el cierre de la mecha. Mientras no haya una relación más seria, no hay nada. Ni siquiera el volumen de hoy vale ni para el carajo. O sea, un poquito más que el fin de semana y poco más. Y quedan 3 horas y media. Estamos en la última hora de 4 horas. Y ya sabemos que en 5 minutos todo esto puede darse la vuelta, sí. Pero si no hay fuerza, no hay fuerza. Ya está, y no pasa nada, no hay fuerza. Pues nos iremos para abajo. Y si nos vamos más para abajo, compraremos más barato. Eso sí, será una oportunidad. Bien, en cuanto a la dominancia, ¿qué ha pasado? Pues que la dominancia sube. ¿Y qué pasa cuando Bitcoin sube y la dominancia sube? Pues lo tenemos en el cuadro que os he puesto en el concurso. Entonces, dominancia, sube. Bitcoin, baja. Altcoins, se me da una opción. Y es lo que está pasando. Que las altcoins, pues están metiendo un pequeño rojo. Hay mucho rojo en el mercado. Hay bastante sangre. Cardano. Cardano está a tope. Está viendo como a todos desde arriba. Se mirándoles por el hombro. Pero estará, Hostinson, estará muy, muy, muy contento. Porque, bueno, Cardano está comandando. Bien, respecto al tema del concurso. Tenéis el botón. Lo tenéis aquí en el link debajo del vídeo. Que os lleva aquí a la página del concurso. Y tenéis que hacer estas cositas. Y recuerdo que el de visitar esta página. Que es precisamente la de la dominancia. Para que os enteréis de la dominancia. Cada día os va a dar un puntito extra. Así que aprovecharlo. Porque se sortea el skip. El hold by, que no. Una anual y una de por vida. Y el de trend y scalping. Una anual y una de por vida. Es decir, cuatro. Se sortean cuatro. Y si te toca y ya la tienes. Pues tienes otro año. O lo tienes para siempre. Yo qué sé. Madre del amor hermoso. Hay uno que me dice. Y si me toca, me lo cambias por un canal VIP. Yo... Ya negociaremos. Así que bueno. Eso es lo que tenemos de momento. Vamos a ver unas peticiones que tenía por aquí. Ravencoin. Ravencoin. En principio. Raven no está mal. Es decir, ha hecho un retroceso bastante correcto. Me imagino que estará en zona Golden Pocket. Efectivamente, zona Golden Pocket. Pero ha parado con la media de 200. Es una muy buena confluencia para poder empezar a rebotar. Si el mercado acompaña un poquito. Si no, pues es posible. Cuidado. Que cualquier caída a la zona de soporte es volver a entrar. Pero claro, la caída a la zona de soporte es una pasta. Es decir, de donde está ahora mismo estamos hablando de un 20%. Bueno, soportable. Pero creo que la media de 200 le va a venir a salvar. Si no está la de 50, la de 100 que ya ha tenido cruce. En el momento que busque la cruce de la 50 con la de 200. Va a ser bueno, bueno, bueno. De hecho, es que esta línea de tendencia. El cruzarla con un toque, dos toques, tres toques. A la cuarta la cruzó. Intentó hacer ese pullback que fue a la media de 100. ¿Ves? Como cuando pasó todo esto. El pullback fue a la media de 100. Y empezó otra vez a subir. Claro, ahora no hizo pullback a la media de 200. Y es un poco lo que está haciendo ahora en este momento. De alguna forma, que puede caer, sí. Pero no las tengo yo todavía tan claras de que vaya a estar cayendo tanto, ¿vale? La guerra Bencoin, pues ya sabemos lo que es. De momento está intentando consolidar el subidón que hizo aquí. Después de esta V que cerró perfectamente. Pues lo tiene que consolidar. Cada vez la subida es menor. Y va rebotando en la misma zona. Cuando tocas una zona, puedes romperla. Sí, perfectamente. También es otra de las cosas que nos está pasando con Bitcoin. Cada vez que estamos tocando una zona y cada vez que la toca tanto más. Tocas un soporte o una resistencia, más lo debilitas. Recordar esto. Es una regla importante. Pero también es cierto que cada vez que ha tocado esa zona. ¡Pum! Rebote fuerte, rebote fuerte, rebote fuerte. Yo, si vuelve a tocar, aunque solamente igual que aquí este rebote. Es que, a ver, señores, vamos a tener en cuenta que este rebote es de un 77%. ¿Vale? Ojo. O sea, para que me den a mí la mitad, que me den a mí este de aquí. Este de aquí que fue un 44%. ¿Vale? Entonces, bueno, no está tan mal. Está jodidillo como todo el mercado. Puede venirse a la zona de soporte. Que un 20% es soportable. Ya sabéis que lo digo siempre. Pero, ojo, porque está en una posible zona de rebote. En el momento de que todas estas medidas empiecen a cruzarse al alza. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo tengo por aquí en el canal. Lo estoy viendo al revés. Es decir, es que lo tenía apuntado. Pero, como me han empezado a saltar aquí muchos hígidos de tal de estos que se han puesto aquí con el... Ah, MinClub. Bueno, MinClub. Vamos a verlo aquí. MinClub es un proyecto súper interesante. ¿Vale? Es como deciros. Podéis crear vuestros tokens. Podéis hacer lo que os dé la gana. Es genial. O sea, a mí me parece que es un proyecto genial. También me parece que su precio... ¿Vale? Lo tengo por aquí. Aquí está. MinClub. ¿Vale? Me parece también que su precio... No se corresponde con la realidad. Puedes comprar los Min's. Y con esos Min's que tú compras. Puedes crear el token. Le puedes dar el nombre. El símbolo. El supply que vayas a darle. Incluso puedes cambiarle características. Hace un contrato inteligente. ¿Es un contrato inteligente? Bueno, sí. En realidad lo crea dentro del ABSC. Y con cuatro perrillas. Te has creado tu propia moneda. A ver si voy a hacer aquí la Shark Coin. Para que me ayudéis a mantener la comunidad. Esto... Lo tonto, lo tonto. Una pasta de gastos. Entonces, bueno. Yo creo que es un proyecto muy bueno. De hecho, si lo vemos en la página web. Binance Labs lo metió dentro de su programa de incubadoras de proyectos. A mí me parece que está muy, muy bien. El precio no veo que refleje la realidad. Para mí. Lo que pasa es que, claro. Con la cantidad de millones de tokens que hicieron. Pues es normal que el precio esté ahí. ¿Vale? Yo soy más partidario de proyectos con menos tokens. A ver, 21 millones, por ejemplo. Como Bitcoin también es poco. Pero... Tienen 250 millones de tokens. Yo creo que es algo ideal. Sobre todo cuando son proyectos de estos que... Que regulan, se autorregulan y queman tokens cada vez que hay una transacción. O cada vez que en cierto tiempo queman tokens. Y a lo mejor de 250 con el tiempo pues se quedan 100 millones. Eso me parece súper interesante. Porque además, normalmente esos proyectos le dan los tokens a la comunidad. ¿Qué es lo que hay que hacer con los tokens? Que para eso son para dárselo a la mayoría a la comunidad. Entonces, bueno. MinClub me parece que es un muy buen proyecto. ¿Vale? Vamos a ver... Jorge, Jorge Arjona. Cake. Cake. Que lo tengo por aquí. Cake. Cake. Aquí está. Bueno, Cake está bien. Así es que estaba rechazando la medida de 50. Claro, es que es la primera vez que la toca. Entonces, pues tampoco le puedo ir para esa liguera. Después de hacer el doble suelo, ataca la de 20 con la línea nitro. La pasa, hace el pullback. Está tonteando por ella. Ahora pasa una. Tiene que hacer el pullback. No ha llegado a pasar. No pasa nada. Vamos a ver si mañana ha pasado. Las pasa. En dos, tres días que se ve en el mercado un poquito bien. Yo creo que la pasará. Yo lo veo bien. Está en un buen momento. Y bueno, pues le toca... Le toca cumplir. Le toca cumplir un poquito a... Cake. Si le ponemos el logarítmico, vemos la línea de tendencia. Como la intentó romper aquí. Y esto es donde tiene que ir ahora. Ir a por ella. O sea, van a producirse en breve un montón de cruces. En las veces anteriores, ves que los cruces que se han producido eran con la línea nitro cayendo. Ahora la línea nitro ya está mucho más horizontal. Y bueno, la mini línea incluso de 50. Vale, ya está prácticamente horizontal. En el momento que se buscan esos cruces, que mañana ya vamos a tener el primero. Y quizás el segundo. Dos o tres días más. El tercero nos llevará seguramente a la parte de arriba. Ya veremos. A ver. Poco a poco. Paciencia. Que... 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 Vuelve, Cake. Podéis decir cake. No pasa nada. Estamos en España. Con lo cual, si hablas en castellano y lo lees en castellano, es cake. Y no está mal dicho. ¿Vale? A ver que el proyecto originalmente es cake. ¿Vale? Pues... Por el pancake swap. Pues si no tendríamos que decir pancake swap. Boris dice... Vaya semana. Esta. Empezó el mercado indeciso. Y lo que nos queda por ver. Vale. Javier Rincón. Dice... De ver Krim. Y algo he visto de Krim. Del Kram. Kram. Yo juraría que lo tenía por aquí. A ver si me equivoco o no me equivoco. No. Esto era de San. De alguien que me había pedido San. Pero Krim. Yo juraría que algo le había visto. ¿La tengo? ¿La tengo yo Krim? Ah, sí. Aquí la tengo. Ahí hacía yo. Sí, la tengo. Sí, sí. Bueno. ¿Qué cosa buena tiene? La U. La U. ¿Vale? Esta zona. Que hizo aquí. Máximo, máximo, máximo. Máximo test de romper. Apoyo y apoyo. Me apoyo y rompo. Ha cerrado la U. De libro. Ahora que tiene que hacer. Un asa. Una especie de asa. Otra U. Otra mini U aquí. ¿Vale? ¿Qué significa otra mini U aquí? Que va a hacer la forma de la tacita. ¿Y qué significa que haga la forma de la tacita? Pues que normalmente. Normalmente. Vamos a quitar el logarítmico para poder verlo. Lo que suele hacer. Es. De la parte más baja. Hasta donde tenemos estos dos máximos. Esto lo proyecta hacia arriba. Y más o menos. Se vendría a esta zona. Yo creo. Que en vez de venirse a la zona de 1.40. Pues se vendrá en la zona de 1.30. 1.29. ¿Por qué? Porque tiene estos. Apoyo aquí. Apoyo aquí. Apoyo aquí. ¿Vale? Tiene esta zona. Que es una resistencia. Y posiblemente. Pues se proyecte hasta ese punto. Cualquier proyección de donde estamos hasta por objetivos. Pues primero hasta aquí es un 47%. Y hasta el siguiente es un 112. Pasando por la media de 200. Que es un 90 y tantos por ciento. ¿Vale? Entonces. Son los tres puntos que tiene. Yo lo veo muy bien. Además. Me han hablado muy 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 bien de Krim. Ya del mínimo. Ya se vino a su mínimo. Y según llegó al mínimo. Lo que digo muchas veces. ¿Vale? Proyecto. Salida. Hace un mínimo. Tira. Hace lo que sea. Y tarde o temprano. Vuelve ese mínimo. Cuando llega ese mínimo. Explota. Y en esa explosión. Puede ser que nos lleve hasta esos puntos. Que hemos dicho ahora. Así que bien en ese aspecto por Krim. Y el soporte lo tienen los mínimos. Con lo cual. Más abajo. De hecho. De donde está. Hasta esa zona de mínimos. Que ya tenemos otro 40%. Pues si total. No sé. Ha hecho un buen pepinazo. Pues yo creo que tiene fuerza. Para seguir esta línea de tendencia. Que tiene aquí el RSI. Y volver otra vez al ataque. Nada más. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se comporta. Pero yo lo tendría muy muy. Yo lo tendría invigilando. ¿Vale? Invigilando. Porque si no. Podemos perdernos. Yo creo una buena oportunidad. ¿Qué más tenemos por aquí? San. Vale. Alejandro Peral. Alejandro Peral me pedía San. Que si vale la pena tradearlo. Ya te digo yo que no. Pero te voy a decir por qué. Yo juraría que he visto algo de San por aquí. A ver. Aquí está San. Bueno San. Primero. Cuando veis un proyecto. Tenéis que ver. Qué narices es. Y qué competencia tiene. San es un swap. Más. Otro swap. Otro de tantos. ¿Vale? Entonces claro. Vive de esas pequeñas comisiones. De los swaps. Y poco más. La página que tiene San es esto. Ya está. ¿Vale? Aquí sí que sí. El swap. Swan swap. El stake. El governance. El airdrop. El century mining. Y que hacen. No sé. Tiene mucha competencia. Tiene unos 30 millones. Se está dominando aquí. En el CoinMarketCap. De máximo. Que tiene en Binance. De volumen diario. No es mucho. Hombre. Hay proyectos que tienen mucho menos. Y no son. No son malos. Sí que es cierto. Que lo empiezan a tener ya. Binance. Huobi. Polonies. Bitfines. FTX. Bit. Home. Bueno. Me lo como. Gate. X.io. Ya. Kucoin. Está. Vale. Entonces. Bueno. Está en buenos. En buenos exchange. Temporalidad. Panorama. Panorama. ¿Cuándo nació? En verano. Entonces. Lleva poco tiempo. Vamos a ver si lo van mejorando. Puede ser. Yo para tradearlo. No. ¿Vale? Quizás para. Para ir. Para. Para. Holdearlo. ¿Vale? Bueno. No te diría yo que no. Si tiene. Busca en. Punto. Yo. En la web. Igual que he hecho yo. Mira a ver. Si hay algo más de información. Porque. Claro. Es que hay poca información. Y claro. Al haber poca información. A mí es algo que. Me viene. Así un poco de mal rollo. Vamos a ver. El. White paper. Ahora hay que echarle un ojo. Porque bueno. Más allá de tal. Tampoco hay. Demasiado. Mucho cálculo. Mucho rollo. Está bien. ¿Vale? Si está bien. Que lo tenga. Si no. No tienes por qué tener todo el mundo un montón de. Pero yo quiero verle la utilidad. Es decir. ¿Cuánta competencia tiene? ¿Hace algo especial? ¿Resuelve algún problema? Esa es mi pregunta. Para. Sobre todo para holdear. ¿No? ¿Resuelve un problema? ¿Vale? De ahí. De ahí. De ahí. Decide. Para tradear no lo veo. ¿Vale? Para tradear creo que hay cosas más importantes. Por ejemplo. Key. Que es una competencia directa. Mucho mejor evidentemente. Creo que la veo más. Más adecuada. Pero bueno. Yo que sé. A lo mejor resulta que luego este es el que tira a Key por tierra. Nunca se sabe. Eso nunca se sabe. Bien. Bueno. Pues vamos a terminar con Bitcoin. Está muy feote. Feote. Sapo. Sapito. Sapote. Feote. Pues no hace más que hacer velas rojas. Pues seguiremos. De momento no ha habido ningún cierre por debajo de estos. De cuando hizo. El de libro. Del libro. Pero como si perdemos un supuesto mínimo. Que teníamos que ir haciendo de este mínimo anterior. Que era nuestro mínimo. Máximo. Y el mínimo. ¿Vale? Buscábamos un máximo ascendente. Mientras no hagamos un máximo por encima de esto. No vamos a ningún lado. Si perdemos ese supuesto mínimo. Volveremos a este. Es decir. Si este lo perdemos. Vamos a venirnos ahí. No os quepa la menor duda. Así que bueno. Paciencia. Y a mí personalmente. No me vale la pena ampliar más posiciones con Bitcoin. Mientras no pierda los 4500. Con lo cual me da igual. O sea. A lo mejor si baja 4500. A un poquitito. Pero no. Ya me interesa en 37. Por ahí. No. Si no. No vale la pena. No vale la pena. Así que bueno. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Gracias.